Un ascenso que corona el gran rendimiento de la temporada Este es uno de los días más esperados del calendario futbolístico Por supuesto, este es el día en que los equipos se presentan por vez primera en esta competencia Y existe el sentido habitual de la ocasión y la zonfardia que lo acompaña El estado de ánimo aquí es muy esperanzador, mezclado con una dosis de nervios del día de apertura Siempre es así señoras y señores, no vayan a moverse de sus lugares porque ya se pone en marcha la fase de grupos de la Copa Se siente, se disfruta y se ve, es uno de los escenarios más impresionantes en esta parte del mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Y bien señoras y señores! ¡Empecemos entonces! ¡O paso! ¡La juega hacia arriba! ¡La pasa! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! Mike Itarian La juega bien hacia adelante ¡Ahí está, viene! ¡Mete un misilazo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡El primer gol del partido! Colo Colo Fue un contraataque fantástico Y a la jugada no se llega por un error forzado Ante la presión del rival Se trató simplemente de una torpeza Y lo terminaron pagando muy caro ¡Mate! 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 Sorpresivo comienzo, arrancaron con todo Salieron del vestuario con hambre de gol Y pudieron plasmarlo de inmediato en el arco del frente Vecino Tira un pase largo hacia adelante Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión Gutiérrez, tira un pelotazo largo Qué porenta tiene este jugador, no se la puede sacar Allí alejaron el peligro con la rápida acción del defensor, ahí córner Está atento y rechaza la pelota Linda corrida por la izquierda a ver qué pasa Gran oportunidad Un buen intento pero servido en nada Aprovecharon bien el espacio que generaron por la banda Ahora, es el imperdible que están haciendo la defensa ¿Por qué le dan tanta libertad para tirar el centro? ¿Y cuántos problemas tienen para marcar en el área? Hoy no son garantías de nada Saca el arquero con los puños Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Gran maniobra la tiene pegada Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera Buen despegue en zona peligrosa Brussovich busca los delanteros con un pelotazo Scrinear Parece que el técnico mandó a jugar más por fuera ¿O no, Aldo? Sí, es lo mejor que puede hacer para desarticular una defensa Que hasta ahora se mantuvo bien cerrada Cuando no se puede por el medio Hay que aprovechar las bandas Centro al medio La tira larga cerca del área Vecino Lindo centro desde lejos Gutiérrez La tira lejos de su campo Le ponen el cuerpo para moverlo Traba presiona Y recupera el balón La juega profunda La aguantará Y le da de ahí O pasó Intenta un pase el vacío Terminó Terminó el peligro desviando el centro Saque desde la esquina Va rechazando con ese pelotazo Prusovic Es un pase que rompe la defensa Pase atrás al arquero El arquero la manda lejos Y Sobsay me parece Sí, fuera de juego Skriniar Skriniar Le ponen el cuerpo para moverlo Fue bueno un intento de meterse al área Pero se la sacaron justo Vecino Vecino Zico Zico La distribuye por el costado derecho Decide abrirla por la derecha Gran pase a través de la defensa Se va con todo hacia delante ¡Qué impacto! Así se puede, señoras y señores Es el gol que estaban buscando El gol de la fractilidad ¡Qué pedazo de gol hizo, señores! Todo mérito suyo Se metió dentro del área Con una gran corrida Y después fue puro olfato de gol Gran jugada Mejor definición Ya hizo su segundo gol Y quiere más todavía ¡Qué pedazo de gol hizo, señores! ¡Qué pedazo de gol hizo, señores! Esto está 2 a 0 Y por ahora No hay reacción del rival El equipo está muy sólido ahora Manejando a su antojo El ritmo del partido ¡Bruzovich! Volados Lucha para no perderla Mete el cuerpo Traba Y se queda con la pelota ¡Vecino! Maneja las acciones Quitarían ¡Bruzovich! El arquero nos volvió a dar una gran exhibición de sus habilidades para contener la pelota La juega corta para asegurarla Desborde por el lateral, falta nítida, infracción El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar Cortés la controla sin problemas Debrich lee bien la jugada y corta ese pase Aquí se terminan los primeros 45 minutos Ahora el señor Aldo Romulo Chapacá se nos da su opinión de este primer tiempo Es muy importante ir al descanso con una diferencia como esta El equipo buscó aplomo y personalidad para manejar los hilos en la primera parte Veremos si en el segundo tiempo se presentan de la misma manera Están 2 a 0 arriba pero todavía falta el segundo tiempo Señoras y señores Vuelve a rodar la pelotita El balón va hacia el otro lado Pérezis Volado Recupera la pelota Con qué rapidez bajó para ayudar Enorme sacrificio de este jugador Por estos días es muy común ver a los equipos defendiendo desde el área rival hacia atrás Pero eso requiere un gran esfuerzo físico No fue falta Y sí señor Será tiro libre Se gana la amarilla Sabía que se la merecía Algunos jugadores no entienden las consecuencias que puede traer una simple infracción Y más aún cuando era completamente evitable Está habilitado Con centro al área Saca lejos Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Pérezis Se gong Qué buena pelota Qué bien está jugando Se anticipa y la aleja del área Impresionante disparo Revienta el barófono de la zona de peligro Seco Busca atacar por el lateral La tira al área Ahí está el cabezazo Le faltó precisión para definir Colo Colo es vulnerable por ese sector de la cancha Pero el problema fundamental está en la mitad Donde no están marcando a nadie Esta vez se salvaron Pero ojo Que se les puede venir la noche Pérezis Volados Pelotazo largo del arquero Debrich Estaba bien ubicado para cortar el pase No lo dejan ni respirar Una marca pegajosa Y sí No me sorprende que quieran frenarlo Ya vieron lo que es capaz de hacer Sale el balón y se viene el cambio no más El técnico ha decidido poner un jugador rápido con la pelota Quizás para romper la defensa por los costados O para aprovechar algún contragolpe Cambio de frente directo un compañero ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Paredes es un jugador prácticamente inofensivo siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco Estuvo muy sólida la defensa ¡Bruzovich! Pelotazo largo a dividir ¡Uy! ¡Qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! Se les venía la noche Y siguen chocando contra el paredón Así va a ser difícil, muchachos Pizarro Revienta el balón No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó cortito con ese pase Fue bueno la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Pizarro avanza por la izquierda Y ahora ¿quién lo para? ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! Balón al área ¡Gran corte! ¡Justo a tiempo! Cambio de frente Abre muy bien la defensa con este pase Colo, colo Recupera la pelota y busca adelantarse Abre el juego y lateraliza el ataque ¡Atención! Puede terminar en gol ¿Me parece a mí? ¿O se están defendiendo con mucha gente en el medio? Es que saben que el rival se inclina a atacar con muchos centros al área, Claudio Se ve que quieren volar esa zona Para evitar que la pelota le llegue a los delanteros Bueno, veremos si le funciona también Martínez Sigue avanzando Zeko Busca el pase para afuera ¡Atención! ¡Ah! ¡El cabezazo! Así definió Allí está el gol, amigos Señoras y señores Están a solo un gol Me pregunto ¿Se vendrá el empate? Recuperaron la posesión del balón Y salieron con velocidad y decisión Aplaudan, señores Así es como se hace Un contraataque perfecto Bien Quiero ponerte Por acá Quiero ponerte Quiero ponerte Fueros the Los dos equipos realizan modificaciones para tratar de cambiar el curso del partido Esto tiene que ser una gran motivación Tienen que seguir así y aprovechar las oportunidades que se les van a presentar Abre la defensa con un pase entre líneas Aplaudo que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos Pero cederle la pelota al rival es una invitación a que te quiten el partido Abre muy bien la defensa con este pase Muy buen control Pita el árbitro, falta clara, tiro libre No, no, fue afuera del área nomás Gil, se para frente a la pelota A ver si tira el centro o busca el arco Rechaza la pelota, bien defendido Colo, colo, solo tiene que aguantar unos segundos más Caicido Cambio de frente directo un compañero Calcanegliu El balón va hacia el otro lado Prusovic Termina el partido Y el árbitro marca el final Amigos, por esta estación Le han despejado cualquier duda que pudiera tener su gente Sobre si estaban bien preparados para afrontar esta temporada ¿Cuál es tu análisis ahora con el partido terminado? En la fase de grupos no hay mucho margen de error Así que arrancar ganando siempre será muy importante Llegamos al final de la transmisión Muchas gracias como siempre Un placer, Donaldo Tengan ustedes muy buenas tardes Amigas y amigos Hemos llegado al final de esta transmisión Gracias por todo, mi querido Alder Rómulo Un enorme placer estar acá, Claudio 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 Cualquier En el momento Impresión Suscríbete Un enorme placer En ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!